¡Suscríbete! Yo soy Janet Wave y me encanta que estés aquí. Te invito a mis redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube. Espera mis historias en Instagram, vas a encontrar otros consejos. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartir. Gracias por acompañarme. Este es un video más de tratamientos con aceite y en este mes de enero 2021 te estoy dejando una carpeta que dice Aceites Capilares, en donde vas a tener algunos tips con aceites que te explico súper rápido si me acabas de encontrar. Los aceites son la base de la nutrición de nuestra hebra capilar desde su nacimiento. Es muy bueno utilizar la grasa natural de nuestro cuero cabelludo que es el mejor nutriente de nuestra hebra. Pero bueno, con estos climas y también con las rutinas puede ser que el aceite que tú generas no es el suficiente y le vamos a ayudar nosotros poniendo un aceite. En este caso hoy vamos a ocupar el aceite de almendras que tiene muchísimos nutrientes desde nuestra hebra capilar y desde su crecimiento. Entonces yo te voy a dar una receta en donde le vamos a poner clavo, clavo de olor. Yo no sé en tu país si lo encuentras molido, es preferible que sea molido para que se concentren bien todos los nutrientes. Y el clavo nos va a ayudar a fortalecer y a estimular el crecimiento para que nuestra hebra tenga más elasticidad y sobre todo tenga más brillo desde su nacimiento. Es muy sencillo y si tú no cuentas con el aceite de almendras, puedes ocupar el aceite que más le gustara a tu cabello. El chiste es meterle el clavo de olor a este tratamiento. ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Las veces que tú quieras, siempre y cuando tu cabello te lo permita. Yo en este caso estoy haciendo un tratamiento por semana para subirte cuatro tratamientos diferentes en este mes de enero. Puedes ver, abajo te voy a dejar el link de todos los tratamientos que he hecho en este mes y los resultados que te dan. Y es muy importante que vayas a mi video de shampoo con sulfato. No es bueno, no es malo y te voy a explicar por qué. Porque en esta ocasión, después de ponerte este tratamiento, te vas a bañar con un shampoo con sulfato que no estoy a favor y no contiene silicones para ver los petrolatos, solo sulfato. Y en ese video te estoy dando todos los detalles para que tu cabello esté sano. En otras ocasiones, tú puedes ocupar un shampoo de low puff, que sea bajo en shampoo o puedes hacer tus shampoos naturales, porque si abusas del sulfato, puedes resecar tu cabello y tu cuero cabelludo. Sin más, te dejo los detalles. ¡Gracias! 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 Ok, pues, como me voy a poner una especia aquí y la función que yo quiero es el crecimiento capilar, entonces, primero le doy a mis medios y a mis puntas, y en este recipiente voy a poner la cantidad que yo considere que es para mi cuero cabelludo. Todo depende también de tu cuero cabelludo, de tu cabeza, y le voy a poner clavo. Bueno, lo voy a hacer el tanteo, más o menos, ahí así. Mira, que sea un poquito menos de clavo que la porción de aceite, pero un poquillito. Y ya, eso es todo, lo revuelves y te lo pones en la cabeza. Mira. Y lo importante de esto es que hagas un muy buen masaje. Consciéntete, que dure, pues, más de 10 minutos. Ay, múlgate la púlula, múlgate la púlula rico. ¡Ay, sí, sí, sí! Pues muchísimas gracias por acompañarme, este es un canal que aporta todo lo que se pueda, de remedios naturales, consejos naturales, todo lo que tenga que ver con natural, para el sano crecimiento de tu cabello, su sana conservación y tu sana piel, también hay tips sobre eso. Te recuerdo que estamos con videos martes y viernes, si eres nueva por favor suscríbete al canal, comparte, me ayudas muchísimo y yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Nos estamos viendo en el próximo video, que estés muy bien, bendiciones grandes, hasta luego. Déjame un comentario de cómo te fue y de lo que piensas. Mexicanos. Chau. 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 Chau.